Yo no canto por cantar Ni por tener buena voz Canto porque la guitarra Tiene sentido y razón Tiene corazón de tierra Y alas de palomita Es como el agua bendita Santigua gloria os esperas Aquí se encajó mi canto Como ligera violeta Guitarra trabajadora Con olor a primavera Quiero escutarra de ricos Ni casa que se aparezca Mi canto es de los endamios Para alcanzar las estrellas Que el canto tiene sentido Cuando palpitan las penas Del que morirá cantando Las verdades verdaderas No las rezonjas fugaces Ni las famas extranjeras Sino el canto de una lonja Hasta el fondo de la tierra Erra Ay, donde venga a todos Y donde todo comienza Canto que ha sido valiente Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva Siempre será canción nueva